Allá le gusta el alcohol, salirse a divertir Le gustan las parrandas, eso la hace feliz Le gustan los corridos de gente mafiosa Que hablen de droga como me gusta a mí Le gustan los bailes, amanecer tomando Y no le pegue el sueño, ustedes saben por qué Y yo la quiero tanto, tanto, tanto que imagino Que para mí no hay más vicio que amar a esa mujer Ella nació para mí Pa' ponernos bien locos Pa' gozarte lo bueno Somos locos los dos Un cuarto y botellas Una noche llena Lo que necesito para sentirme feliz Es esa adrenalina que corre por mis venas Se acelera la sangre si está juntito a mí Ella nació para mí Pa' ponernos bien locos Pa' gozar de lo bueno Se nos metes los dos Se nos metes los dos